Paro ratificado entonces el del 24 de enero, ¿no? Sí, lo que se ratifica es la fecha, nunca estuvo en duda el paro. Lo que pasa es que en virtud de lo que pueda pasar con la negociación en el Congreso, estaba la pregunta, el sentido del paro tenía que ver con condicionar la negociación en el Congreso Nacional respecto a la ley Omnius y el decreto de necesidad y urgencia. Y hay un apuro por parte del gobierno para tratar de discutirlo antes del paro, porque está claro que condiciona si tenés 100.000 personas movilizadas en la calle y lo que va a significar este paro general de la CGT. Ayer habló Héctor Daer después de una reunión que estaba programada en el Salón Felipe Vallese, allí estuvo nuestro canal, y era una reunión que tenía que ver con trabajadores de la cultura, pero sin embargo se dio esta declaración. El paro va a ser el día 24, esto no hay que confundir a nadie, se sostiene, es un paro a partir de las 12 con un acto frente al Congreso para apoyar y darle el apoyo a todos los diputados y a las diputadas, senadores y senadoras que van a actuar para no ratificar el DNU y para que no salga este proyecto, este megaproyecto de ley Omnius que ataca a innumerables sectores de la vida de nuestro país. Por allí la palabra de Daer, hubo encuentros con muchos legisladores para invitarlos a que acompañen la postura de la CGT y asegurarse que vayan a votar contra el DNU. Así es, y con legisladores de todos los sectores. Bueno, pero también se mueve el gobierno en este sentido. Vamos a compartir un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación que de la misma manera que lo hizo con las organizaciones sociales en aquella movilización del 20 de diciembre. Dice, ante el conocimiento de la existencia de extorsiones, amenazas y aprietes a trabajadores para que el 24 de enero se sumen al paro contra su voluntad por el peligro de perder su puesto o el plan que cobran. Habilitamos la línea 134 para denuncias y explica exactamente lo mismo en este comunicado. El país no para, que sos empresario, comerciante o trabajador independiente, transportista, empleado en relación de dependencia, cobras un plan argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan o aprietan para que el 24 de enero hagas paro defende tus derechos haciendo una denuncia al 134, línea anónima y gratuita, no tengas miedo. Bueno, estos son los movimientos que hace efectivamente el gobierno tratando de retasear un poco el apoyo a ese paro. Sí, se puso al frente de esto Patricia Bullrich, no el Ministerio en general, sino Patricia Bullrich diciendo, anda, denuncia si alguien te amedrenta. Insisto, en la misma dinámica de lo que había ocurrido con las organizaciones sociales y sabiendo que la CGT también tiene una crisis de legitimidad y es parte de la historia reciente, esa poca legitimidad de la historia reciente de cómo se ha manejado la CGT. Hubo respuesta a esto, ¿no? Hubo respuesta directa. Sí, una respuesta directa que la compartimos hace un ratito, el propio Pablo Moyano diciendo que bueno, que si llegan estas multas y demás tendrá que llamarlo a Amaratea. Pero hace unos días, en una entrevista con Alejandro Fantino, el Ministro de Justicia, Cunio Olivarón, dio definiciones que a mí me llaman la atención y tiene que ver con la posibilidad que evalúa el gobierno de declarar ilegal el paro del 24. Lo compartimos. Hay huelga, es ilegal la huelga, porque no hay fundamento, si hay un fundamento yo lo tomo, me quejo por, pero si no hay un fundamento, llevamos menos de un mes, no paramos de trabajar, tratamos de hacer el esfuerzo. Pero vos decís que no hay fundamento, los tipos te dicen... No, es que me den uno válido. Pablo Moyano te dice y Edaer te dice, van a cortar todos los derechos de los trabajadores y van a... De ninguna manera, todo lo contrario, pero no importa, dame un fundamento válido y la Secretaría de Trabajo lo declara ilegal. Ah, se hace un paro declarado ilegal. Ese acto genera un daño, un daño al país que pierde un montón de plata. O sea, ¿podrías accionar contra la CGT? Es mi idea. Me estás jodiendo. O sea, basta de gobernarnos el país con paros ilegales. María, nunca lo escuché. Nunca lo escuchaste. Nunca lo escuché. Bueno, es importante el nunca lo escuché, porque no sé cuántos antecedentes hay de que se declare un paro general efectivamente ilegal. No funciona como un paro en una empresa donde hay una reunión de conciliación obligatoria por parte, en este caso, de la Secretaría de Trabajo. Eso no pasa en un paro general. A ver, puede tomarse... ¿Quiénes serían los sectores del otro lado? Todo lo impresionado. Pablo, puede tomarse como ilegal o ilegítimo el hecho de... ¿Interrumpir el ingreso o el egreso de una fábrica? Y sí, porque ahí estás no permitiendo que ingrese la persona que quiere trabajar ante una medida de fuerza. Está bien, pero eso eventualmente puede ser algo a posteriori. Está bien, pero lo estoy planteando en términos de las cosas que también el gobierno empezó a dejar sobre la mesa. Protocolo, por ejemplo. Protocolo, que una empresa tenga libre ingreso y egreso de los camiones para transportar mercadería. Digo, todo eso está bueno que se debata. Ahora, es muy finito o quizás es muy profundo analizar si una medida es ilegal o no. Nunca un paro puede ser ilegal. Pero además, fíjate lo que dice Cunio Olivarola. Cunio Olivarola, perdón. Dice, pero ¿cuáles son los fundamentos? Bueno, los fundamentos de un paro eventualmente son políticos. No es una discusión que pase por la justicia respecto a lo legal o que pueda determinar un ministerio o una secretaría de trabajo. Yo creo que aquí hay una confesión con cada uno de estos elementos de que el paro al gobierno le duele, que el paro le afecta, que siente que puede poner en riesgo la legitimidad del ajuste. Eventualmente, esto es lo que está en juego. Ahora, lo que llama la atención es cuántas líneas se van corriendo. Alrededor, entre otras cosas, del derecho a huelga. Es una moneda en el aire cómo la sociedad va a interpretar y va a canalizar esto. En tal caso, Pablo, ante una medida de fuerza, está la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? De adherir o no. Claro, de participar en la movilización o de adherir al paro, sí o no. Efectivamente.